Bienvenidos al episodio número 118 de esto que me gusta llamar vlog piece y como ya les he dicho no es un análisis, no es una reseña, no es un comentario técnico, es un comentario completamente personal y... ok. La pelea de Nami fue buena porque Nami no es alguien que se destaque del grupo por ser fuerte, poderoso, sino que es por ser más bien inteligente y astuta. ¿Cómo aprovecharon esto con el... no les voy a decir Climatac porque es un bastón de fiestas? Siento, no fue malo, pero siento que se podría haber hecho mejor con un mejor timing, haber condensado todo en un solo capítulo lo dije en el capítulo de ayer, los capítulos del día, creo que podría haber sido mejor si hubiera estado más corto. Pero bueno, ya pasó, esperemos que continúe, lo que viene ahora es solo contra el sujeto de acero mientras que la calamidad sigue pasando en el castillo porque ahora ya sabemos que quiere Crocodile quiere convertir a la Bastra en una nación militar y convertirse en una suerte de nueva fuerza de orden, de gobierno básicamente para poder hacer y deshacer en el mundo. Y está en busca de un arma que supuestamente está en la Bastra, creo que es un mito, es un mito. Se supone que la información pasa de generación en generación entre los reyes, pero... Bueno, no existe, no sé, existe o no existe, no sé, pero creo que se puede... Al menos esa trama está avanzando bien, pero yo creo que estas secuencias de peleas que se estiran y se estiran porque se están estirando mucho, la pelea de Chopper y Uso pudo haber sido un puro episodio, la pelea de Sanji pudo haber sido un puro episodio, la pelea de Nami pudo haber sido un puro episodio y la pelea de Solo, que ahora recién vamos a ver, podría haber sido un puro episodio, espero que sea un puro episodio, porque si se estira, se estira mucho, es como, ok, ya, sí, pero quiero saber qué va a pasar con el castillo y... sí, One Piece es un shonen y la acción tiene que ser... y tiene que haber momentos de acción y tiene que haber pelea, estamos todos de acuerdo en eso pero hasta la acción sufre, cuando la empezáis a estirar y algo que se pudo contar en un capítulo, lo contáis en tres y metís escenas del resto de la historia entre medio, metís cambios de cámara para allá, lo que está pasando... Si vas a hacer la acción, hazla bien, empaquetala bien, entregala junta, ¿ya? Pues cuando empezáis a meter esas secciones de historia entre medio, cuando empezáis a tratar de que la historia avance al mismo tiempo el menos en este caso, fallas en ambos lados, ¿ya? A la historia la estás interrumpiendo a cada rato, y la acción la estás interrumpiendo a cada rato solo por estirar el chile, ¿ya? Y eso, espero que la batalla de sol contra el señor de acero no dure más de un episodio y empecemos a concentrarnos en lo que está pasando en el castillo Mi nombre es Sebastián, esto es Vlogbiz y nos vemos mañana, hasta luego ¡Gracias!